No aceptaron que mi R.O.P es bueno No se puede ver No se puede ver Bro, love keeps este ¿Qué te conviene hacer mal tía y acuérdate? Bueno, ahí te morí porque me sé la del Reverse Upper, pero ahí no lo tenías. Finalmente, I've been learning. Estoy mejorando con mis presos de B, porque si tienes que preso B twice, ¿por qué hubo pensado? Tienes que preso B... ... into B gone, into B down again. Así que es como si preso gone, entonces gone down. Pero con un botón diferente, ¿no? Crazy, ¿no? ... ... I've always been one of those players that likes to do everything like... ...traditionally. So I wasn't trying to use the second bot, I was trying to use the B bot. I was trying to press B and down B so fucking quick until I got it, but I decided that I would not get it. So I just started using R. Debes de hacer el pustul, apretar B, después hacer el down one. Este gran es tan fuerte sobre... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Can you guys let me know when my match is ready, please, so I don't get DQ'd ¡Suscríbete! Thank you, Saber Ah, bueno, y eso también, ¿no? No, no! ¡Suscríbete! i actually got the fucking gun jab lock nooooooooooooooooooo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!